Si has empezado a buscar un equipo de leña para tu casa habrás visto que hay muchas diferencias de precio y no sabes muy bien a quién creer o por qué hay tanta diferencia de precio en los equipos, ¿no? Bueno, pues nos tenemos que fijar básicamente en cinco detalles. Primer punto a tener en cuenta y dónde fijarnos, ¿cómo cierra la puerta? ¿Cómo defino es el ajuste? Y igual que en un coche vamos a identificar perfectamente cuando cerramos un coche económico, un coche de alta gama, como cierra, como aploma, cuanto mejor sea el cierre del equipo, normalmente es un indicativo de mayor calidad y mayor precio. Si el equipo cierra suave, no termina de ajustar, el equipo va a ser más económico. Entonces, si queremos tener un buen fuego, la puerta cuanto mejor cierre, mejor vamos a controlar el fuego que tenemos dentro. Número dos. Seguido de la puerta, lo que tenemos que fijarnos es la entrada de control de aire. Siempre tenemos unas manetas para abrir o cerrar la entrada de oxígeno al equipo, que puede entrar por la parte de abajo, por la parte trasera, una cortina que hace por delante de la ventana. Todos estos elementos los vamos a poder regular con una maneta o dos manetas. Cuando son dos manetas, quiere decir que la tecnología por dentro es más básica, va a ser un equipo más económico por lo general. Si tenemos una maneta, es un equipo más caro y de mayor calidad interior. Si esa maneta corre muy suave, que la puedo mover con el dedo meñique, sin esfuerzo, muy suave, eso es que por dentro ya vamos con rodamientos y con piezas de alta calidad para poder controlar perfectamente el aire que entra dentro de la cámara de combustión y poder tener un buen fuego. El tercer punto serían los interiores. No es lo mismo un interior de cerámica refractaria, cerámica refractaria con elementos metálicos, vermiculita o fundición. Cada uno de estos materiales se va a comportar de una forma distinta cuando hacemos fuego en el interior del hogar. Entonces, por lo normal, un equipo con una cerámica refractaria de alta calidad va a tener un precio más elevado que un equipo de fundición o un equipo de vermiculita, que es el material más económico de los tres. No de mejor rendimiento o mayor, pero el más económico. Punto número 4. La calidad de los materiales. No es lo mismo utilizar chapas de 2 milímetros que utilizarla de 3, 4 milímetros, bases de fuego de medio centímetro o de un centímetro. Como sea el espesor de la chapa de nuestro equipo, nos da un detalle muy claro de la calidad. Y dentro de esos espesores también hay calidades, como en todo. Hay aceros de mayor o de menor calidad. Normalmente los equipos que tienen una turbina y sí o sí la voy a tener que tener funcionando para su funcionamiento son equipos que o bien los espesores o bien la calidad no llega a unas estándares muy altas y suelen ser equipos económicos. Suelen ser. Digo suelen ser porque hay equipos de alta gama, también con ventiladores, pero lo vamos a notar en el resto de cosas que son de alta calidad. Pero por lo normal un equipo, un insertable con un ventilador, dijéramos que está en la gama de entrada a los equipos de leña. Y por último el número 5 que es lo que más sorprende a los clientes cuando vienen es la calidad de elementos que tenga el equipo. ¿Por qué? No es lo mismo fabricar una chimenea con una envolvente de fundición y una puerta, que se tarda nada, que un equipo de fundición que a lo mejor tenga 50 o 70 componentes, todos ellos unidos. ¿Por qué es mejor que tenga más componentes? Es mejor porque cuando el equipo sufre contracciones y dilataciones por efecto del calor, al hacer fuego, va a generar dilataciones también en el material. Cuanto mayor sea el número de piezas, mejor se van a absorber esas dilataciones. Si tenemos piezas más continuas, más envolventes, todo de una pieza, al final todo se contrae y se expande de una pieza y esto hace que se puedan deformar con el tiempo. Entonces, aunque parezca un poco extraño, sí, el número de piezas influye mucho en la calidad del equipo y también en la durabilidad. Si queréis conocer más detalles, nos podéis venir a ver a tienda y los podéis ver aquí y ver a qué nos referimos con los detalles de las puertas, tiradores, interiores, porque tenemos una exposición muy amplia para poder ver. Muchas gracias.